Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted aquí por la plataforma Colectivos, esta fraterna plataforma que se tomó un carnaval bastante extendido, probablemente con muchas razones. No está malo hacer un alto muchas veces en la vida, reflexionar sobre lo que hemos hecho, en qué tenemos que cambiar y hacia dónde tenemos que enfilar los próximos objetivos. Colectivos, entonces, sigue siendo la casa de Palabras Sueltas. Y este programa, que lo estamos grabando poquito antes de salir al aire, y saldrá como estreno este domingo 17 de marzo, a la hora habitual de los estrenos de Palabras Sueltas en Colectivos, a las siete y media de la noche. Agradecerle profundamente a esos compañeros y compañeras de la plataforma que hacen este esfuerzo. Estamos disponibles, queremos hacer estos esfuerzos, trasladarnos a distintos puntos del Ecuador, y si es posible y si es necesario, nos trasladamos hasta en Mula, aun cuando nos tome muchísimo, muchísimo tiempo. Pero es que hay que llegar a usted. Como lo hemos venido sosteniendo, hay que romper estos bloqueos mediáticos que cada vez y de manera desembozada quedan evidenciados por este comportamiento de los llamados grandes medios, los grandes medios de comunicación. Yo les digo los grandes medios comerciales, porque han puesto por delante el interés económico que la información a la gente. No es malo tener sesgos. Evidentemente que todos tenemos esos sesgos, porque todos estamos parados en un punto sobre este planeta y desde esa perspectiva miramos las cosas. Ese sesgo hay que tenerlo. Ese compromiso ideológico hay que tenerlo. Los medios ya no nos pueden seguir hablando desde una supuesta neutralidad. Eso es lo que no existe. Y lo que hay que hacer es reconocerle a las audiencias en qué creemos, qué proyecto apoyamos, cómo lo apoyamos, pero no jugar a esa imparcialidad. Que hoy más que nunca ha quedado evidenciado que no existe. Que oculta cosas cuando le conviene y que sobredimensiona a otras cuando también les conviene. Ocultan cosas. Sí, hemos asistido en estos recientes días a que los medios, esos medios comerciales. ¿Ha recibido usted alguna información del Universo, del Comercio, de Teleamazonas, de Ecoavisa, por ejemplo, sobre el escándalo de esos fondos offshore, INA, que involucran al propio presidente Lenín Moreno? No. Ellos no nos han traído información. Y resulta ridículo que luego publiquen aclaraciones, supuestas aclaraciones de Lenín Moreno, y uno se queda atónito. Porque me estás aclarando qué cosa, si tú no has publicado nada. Es ridículo. Es ridículo lo que les está pasando. Han quedado evidenciados. Por eso tenemos este compromiso político, legítimo compromiso político, de hacer todos los esfuerzos para mantener vivas estas plataformas, a través de las cuales nos hemos comprometido con usted, con nuestros sesgos, con nuestras visiones, pero le hemos confesado cuál es nuestro sesgo, cuál es nuestra visión, a qué le apostamos. Y no nos andamos con estos jueguitos de la neutralidad y la objetividad. La neutralidad es estar con estas miserias, y con eso no vamos a estar. Y por eso nos vamos ahora a la ciudad de Quito. No estamos en Quito, pero la maravilla de la tecnología nos permite hacerlo. A mí se me va a ver que voy a empezar a sudar, porque yo estoy más bien en tierra caliente, maravillosa tierra caliente. Y nuestro invitado, el abogado, Ramiro Aguilar, está en la ciudad de Quito, cómodamente instalado en su estudio jurídico, en la parte centro-norte de Quito. Así que empiezo... No, ya no empecé con eso. Ofrezco disculpas. Empecé con una introducción un poco larga. Pero paso a saludarlo. A Ramiro Aguilar. Ramiro, buenos días y muchísimas gracias por recibirnos. Hola Javier, buenos días y un saludo muy cordial a quienes nos escuchen en vivo y a quienes nos escuchen después, por la magia del internet que pueden verte en el momento en que quieran. Has tenido una participación ya muy destacada en algunos escenarios, porque eres abogado con una extraordinaria especialización. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que hayas hecho estudios en criminología en Salamanca. ¿Por qué la criminología? Porque filosóficamente hablando, cuando se estudia eso, hay escuelas maravillosas, rosas filosofía, rosas otros saberes que quizás hacen apasionante el estudio de la criminología. A ver, la criminología que es un espacio al que llegué intelectualmente hace muchos años y es, mi querido Javier, un poco la filosofía de lo que debe tener un Estado, o como debe comprender el Estado, su política criminal. O sea, vas a tener en toda sociedad delito, jueces, sanciones. Pero tú necesitas saber hacia dónde conducir la rehabilitación, la readaptación, la reinserción, la sanción, la prevención. Y eso te lo da el desarrollo de una política criminal. Ahora, ¿qué inspiras la política criminal? Bajo una visión criminológica. La criminología, al final del día, para que la gente no se entienda, es la ideología del derecho. Hay criminólogos que te postulan unas reflexiones y unas posturas muy duras. Hay criminólogos que te plantean unas posturas un poco más abiertas. Pero en el fondo es la ideología de la política criminal del Estado. No soy un experto en el tema, soy un diletante, un amateur, pero desde luego la criminología tuvo, sobre todo hace un par de décadas, una importancia en el desarrollo de la política criminal. Hoy se habla menos de criminología y se habla más de la política criminal. Un poco como lo que pasa en el Estado, hablas menos de ideología y más de políticas públicas. Deberíamos de hablar más de criminología, ¿no? Tantos crímenes que se están cometiendo, y no estoy pensando necesariamente en aquellos que se ven en la calle. ¿Te importaban mucho, influenciaron en ti la gran escuela italiana de criminología? Estoy pensando en Glombrosio, Garofalo, y toda esa teoría del criminal nato. A mí me apasionaba, a mí me parecía fascinante estos intentos de intentar describir quién es un criminal nato. Bueno, el positivismo ese de que la gente por el que empezó esto, ¿no? Es decir, por tratar de identificar bajo rasgos físicos quién está y quién no tiene otra alternativa de vida que no sea el crimen. Es decir, quién indefectiblemente va a ser criminal bajo ciertas mediciones de cráneo, de nariz, de orejas, etc. Empezó por ahí. Pero la criminología se desarrolla, te digo, más como un proceso filosófico, sobre todo en los Estados Unidos. Y hay también una criminología marxista, una criminología que te ve la ideología del derecho penal como un derecho de intervención, como un derecho de lo que se conoce ahora, se ha dicho mucho esto del derecho penal del enemigo, de criminalizar la pobreza, etc. Hay franceses metidos en el tema, pero claro, desbordó, evolucionó y desbordó esto de ir midiendo narices, porque además si midieran narices, mi querido Javier tendría que irme unos 40 años preso. No, pero medían quijadas también, ¿no? Y los tatuajes, los hombres tatuados. Sí, y los pómulos, los pómulos salidos, prominentes. Pero así como alguna vez se habló de los criminales natos, y me salto, me has dicho que sí te gusta el cine, me salto a esa famosa serie de películas que hubo de cada de los 70, 80, El Padrino. Porque también se podría hablar de los mafiosos natos. Y pululan, digo, lo quiero decir con todo respeto, pero en la política, hoy mismo, yo veo rostros y digo, por extensión, voy a intentar hacer un estudio de los mafiosos natos, que los veo circular casi todos los días por el Ecuador de nuestros días. A ver, Mario Goso, cuando escribe El Padrino, y escribe una secuela, que va desarrollando la estructura de la mafia italiana asentada en Nueva York, pero bajo un esquema que es sumamente importante, mi querido Javier, es la ausencia de la justicia oficial. Es decir, la gente acudía a Don Vito Corleone, quien después iba a ser llamado El Padrino, para que les resolviera sus problemas dentro de la comunidad italiana, muchos de ellos migrantes en condiciones muy difíciles, que les resolviera los problemas y les impartiera justicia. A ver, te pongo un ejemplo, una chica fue abusada por un par de señoritos, estoy usando una palabra muy clásica y muy vieja, y los señoritos debarían a la justicia porque tenían dinero, que sabían que acudir a Vito Corleone para que pusiera orden en la cosa. Ese concepto, mi querido Javier, es el que genera sobre todo el poder de las estructuras mafiosas, porque vas generando una organización paraestatal que va autolegitimándose como consecuencia de la aceptación que tienen el resto de la gente. Y de ahí vienen los mitos, no los mitos del cartel de drogas, los mitos de la mafia neoyerquina, pero es ante todo una respuesta de la sociedad informal ante una ausencia del Estado. O la corrupción de los políticos también. La ausencia del Estado, lanzas ese elemento y me parece clave. Pero antes de ir profundizando en eso, porque tú has sido asambleísta, has estado en la política y tienes una serie de reflexiones sobre el tema del Estado, que a mí me interesa proponer que tú lo compartas con la gente. Pero antes digo, Ramiro, te he visto en la comunicación también. Tú fuiste parte, por ejemplo, de este grupo Cuatro Pelagatos, pero tú también te peleaste con los Cuatro Pelagatos, si cabe decirlo así, te peleaste. ¿Cuál fue la razón de fondo para ese distanciamiento con los Cuatro Pelagatos? Mira, hay gente que hace buen periodismo, gente a la que respeto, gente que me invitó a compartir el proyecto desde el principio. Estamos hablando de José Hernández, de Roberto Aguilar, de Martín Payares. Y en un momento determinado, claro, mientras yo publicaba mis notas, mis crónicas editoriales, como le quieras llamar, tenía un buen tráfico. Tenía un buen tráfico. Igual tenía buen tráfico cuando escribía, y buena lectura cuando escribía en la página editorial del diario Hoy. El tema es que, parte de tu introducción, un medio, cualquier medio, Javier, y yo estoy de acuerdo contigo, tiene un concepto ideológico, sea del editor, sea del dueño, sea de los cooperativos, sea de lo que sea. Y si abres una página editorial, la página editorial tiene que ser respetuosa y pluralista, ¿sí? Si te atreves a abrirla. Y si no, simplemente no es página editorial, es un grupo de gente que opina. ¿Qué pasó con los Cuatro Pelagatos? Sabemos que, obviamente, cuando, en algún momento en el que ya las cosas que escribían no les gustaban mucho, yo tuve en el Hoy un gran editor que era Diego Cornejo, que era un tipo que jamás se atrevió a modificar una frase de lo que estaba escrito en mis editoriales, salvo que hubiera error gramatical u ortográfico, ¿sí? Pero era el tipo, el Diego Cornejo era el tipo más, más, más respetuoso. El, no, el Diego Araujo Sánchez, perdón, me equivoqué. El Diego Araujo Sánchez, editor, director de la página editorial, el Diego Araujo, mil perdón. El escritor, Diego Araujo, escritor, publicada algunas novelas de él, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, el Diego Araujo era un tipo muy respetuoso. Y a ese tipo de editor me acostumbré. Y después, cuando ya escribí en medios digitales, particularmente en Cuatro Pelagatos, pues el grado de intromisión de quienes manejaban la página me incomodó. Y después, cuando asumí una candidatura a la vicepresidencia de la República, que pudo bien no gustarles a muchos, otros pudieron verla como excéntrica, yo me divertí. A ti te gustó, a ti te gustó ser binomio de Dalo Bucarán, porque me imagino, con estas formalidades que tú manejas, déjame decirlo incluso como lo dirían las abuelitas, a veces es muy bueno citar a las abuelitas, ¿no? Con ese nivel de educación que tú tienes, me imagino, puede ser que te hayas divertido, pero algunos ratos incómodos también habrás tenido. Algunos, ¿no? Algunos, una campaña presidencial es algo muy tenso, es algo muy corto, y obviamente las diferencias que existen, conceptuales entre dos personas, pues se hacen a veces más evidentes cuando tú estás 45 días en una campaña electoral. Dalo Zucratipo es una gran persona, yo le tengo un especial afecto. No comulgo con toda su forma de pensar, tenemos formas distintas de ver la política, no fui un militante, fue una alianza absolutamente coyuntural, más como consecuencia de Dalo querer lanzarse a la presidencia y yo querer divertirme en una elección presidencial. Creo que ninguno de los dos tenía claro que ninguno de los dos suponía que íbamos a ganar. O sea, a ver, Javier, hay que ser claros, hay que ser pragmáticos, hay que ser racionales, ¿no es cierto? Pero creo que no lo hicimos mal, pudimos haberlo hecho mejor. Pero en todo caso me divertí. Pero esas decisiones terminaron conflictuando a mucha gente del periodismo, entre comillas, de esta gente que se plantea estar siempre tres escalones morales arriba del resto. Y José Hernández fue el que dio un paso así y dijo cosas muy fuertes contra ti, siendo tu compañero de Los Cuatro Pelagatos. Y habiendo sido también director del Hoy cuando yo escribía. Y entonces, mi querido Javier, en medio de toda la educación y la cortesía que me caracteriza, simplemente les dije lo que suelo decir en esos casos. Mis queridos cholos, les doy la bendición, vayan con Dios. Tienes luego en estas prácticas de periodismo, bueno, como abogado defiendes a periodistas, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, que son los autores de ese libro El Gran Hermano, pero también tienes ahí unos impases con los de Heckel City. También con ellos tienes ahí un conflicto. ¿De qué se trató ese conflicto? No, 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 para nada. En Heckel City trabaja una chica que es hija de una gran amiga mía. Ah, ahí se equivocan más bien de un dato tuyo personal que podría ser irrelevante. Sí, sí, ya lo recuerdo. Sol Borja, que es hija de Diego Borja, político ecuatoriano y de una muy querida amiga mía, Mayra Jaramillo, me enrevistó, lo hizo con mucho respeto, con mucha consideración, sin concesiones a la amistad que yo tengo con su madre y no hubo ningún tipo de roce. La señora Borja es muy profesional y desde luego suelta las preguntas como balas y uno tiene que responder, soltar las respuestas como balas también. Pero armado de un escudo también. En algunos casos sí. Pero ahí el dato fue que confundieron, ¿no? Creo que pusieron el nombre de tu ex mujer como tu mujer actual. Creo que algo así, algo de eso pasó. Exactamente, exactamente. Lo que comprenderás es que no le hizo gracia a ninguna de las dos, ¿no? Sí, sí. Bueno, es por eso, es por andar casándose tantas veces. Pasa, pasa, pasa. Pequeña, pequeña broma. Ramiro, Ramiro Aguilar. Y pasa el tiempo, vamos avanzando, eres asambleísta, fuiste muy crítico del gobierno de Rafael Correa y resulta, la paradoja hoy es que esa gente, como lo decíamos al principio, que no reconoce matices, que no reconoce que hay que contextualizar las cosas, yo decía, no existe la objetividad ni la verdad, pero sí existe el compromiso ineludible con el respeto, con el contexto, con el esfuerzo por presentar, estos son los elementos que yo tengo, esto es lo que yo he recabado, esta es la información con la que me estoy manejando y en base a esto voy a hacer la entrevista o la conversación. Y el entrevistado, el contertulio, puede tener otras lecturas, puede tener otras visiones y uno tiene que aceptarlas. Esto es lo que le pasa al periodismo en el Ecuador y en buena parte de este planeta. Porque hoy se pretende descalificarte a ti y otros dirán, entonces por eso los de Colectivos te calificamos, porque los otros te quieren descalificar porque te has vuelto correísta, correísta, esto es lo que están diciendo ahora. Brevemente, yo manejo la propuesta de que el correísmo no existe. A mí me parece que es un invento de los medios, para simplificar las cosas, para poder seguir diciendo que Correa es sinónimo de corrupción y entonces con eso correísmo es corrupción pura. Porque correísmo, como propuesta filosófica, como lectura de la vida, no existe. Pues que me expliquen qué es el correísmo, qué ha dejado el correísmo como propuesta filosófica. Yo puedo entender que el marxismo nos ha dejado un montón de lecturas y una manera de interpretar el mundo. ¿Qué nos ha dejado el correísmo para poder hablar de correísmo en ese sentido? No sé si me he explicado, Ramiro. No, te has explicado perfectamente bien y ahí discrepo contigo en un punto más bien de análisis político. A ver, yo creo que existe el correísmo, Javier. No existe un correísmo escrito, o sea, tú no tienes el pensamiento político Rafael Correa, salvo un libro que tiene por ahí muy corto y muy escueto, que es La República... La banana república, de la banana república a la no república, un título larguísimo, feísimo. Y más, sí, no lo he leído. Pero si tú quieres tener el concepto filosófico de Rafael Correa, hay una entrevista larga que le hace la revista inglesa, me parece, el New Let's Review, en un número que se publica, si no estoy mal, en el año 2012. Ahora, tú me dirás, ¿por qué lo lees? Obvio, porque hay que leer a los adversarios, pues si no lees a los adversarios y no comprendes a los adversarios, entonces tú no sabes cómo enfrentarlos. Quien quiera leerlo, pues que lo lea, está además en el internet. Pero el correísmo como etapa histórica en el Ecuador, Javier, correísmo al cual yo me opongo y me opuse, pero que trato de entenderlo, porque si no entiendes la historia del Ecuador, Javier, primero, estás extraviado, extraviado en el insulto, en la diatriba, en el odio, tienes que comprender lo que pasó. Yo creo que el correísmo, estos 10 años de gobierno de Correa, representaron algunas cosas sin filtro ni tamiz, pero que se produjeron. ¿Cuáles son estas cosas? Una gran movilidad social, es decir, un acceso de capas de la población que antes no tenían la posibilidad de llegar a los altos cargos y llegaron, incluyo Cortes Nacionales de Justicia, Corte Constitucional, Asamblea Nacional. Después podemos analizar por fue la respuesta de ese estrato social una vez que accedió, pero accedió. Y eso es irreversible, es decir, el ecuadoriano tiene que acostumbrarse a que esas capas sociales ahora reclaman un espacio de poder y no vas a poder echarlas nada más porque les haces feos. Me explico, porque te parecen que no son dignas de ocupar ciertos cargos públicos. La segunda cosa, no sé si me estás escuchando bien. Te estoy escuchando, aunque sonó un teléfono por acá, pero ya lo estamos corrigiendo, pero te estoy escuchando. La segunda cosa es que es un concepto político que es muy maleable, Javi. Los empresarios durante los primeros años de Correa, entre el año 2007 y el 2013, sobre todo el 2013 que nos metió una paliza electoral terrible, en el 2013, cuando fue el mediodía de su gobierno, los empresarios se metieron un montón de plata. Te hablo, por ejemplo, de los vendedores de autos, de los constructores de departamentos, pero lamentablemente no le metieron mucho dinero al sector real de la economía. ¿Y qué es lo que pasó? Comenzaron a hacer especulaciones financieras, por eso creció y se fortaleció el sistema financiero. Ahora, ¿cuál fue el efecto de eso? Que después del 2013, cuando hubo que recortar la economía para poder proteger la dolarización, y se pusieron a salvaguardias y otro tipo de mecanismos, fueron los primeros afectados y los primeros enemigos del modelo. Entonces hubo un modelo, hubo un tránsito social importante. Y la tercera cosa es que fue un rival político muy duro, era un hombre de una boca dura, era un hombre de una boca dura, como es la política en el Ecuador, ecuatoriana, de boca dura, histriónico, un hombre que a través de sus abatinas descalificó a mucha gente, incluyéndome a mí, pero que al final del día, Javier, implantó un modo de hacer política que ahora debemos tratar de apaciguar. Es decir, la confrontación que suponía el correalismo, y yo creo que esa confrontación la supuso también esta traslación social a la que hacían referencia al principio. ¿Me explico? Estas clases sociales, estos segmentos de la población, para ser un poco más moderno, que accedieron a grados de poder y que accedieron a negocios, y negocios, te hablo de lícitos, o sea, no te estoy hablando de... porque la corrupción al final tienes que probar, sentenciar y condenar, yo soy abogado en eso. Pero los que accedieron a eso lo hicieron tan rápido que mi gran objeción a eso, Javier, es que les dieron muchísimo dinero cuando les dieron cultura. En el tema de las becas, por ejemplo, el que accedió mucha gente, muchos de ellos hijos de funcionarios públicos, vale decirlos como son, regresaron al país. Yo conozco el caso de un chico, por ejemplo, que fue becado en Berkeley para hacer música, parado por el Estado. Súper bien, está perfecto. Pero el hombre regresa al país y no puede representar musicalmente a Luis Miguel, pues me explico. Entonces, a lo mejor el Estado tenía que replantearse el tipo de beca que estaba pagando para poder mejorar en las personas que regresaban al país la productividad y la capacidad. Pero ahí yo te interrumpo, Ramiro, porque a veces el problema, desde mi perspectiva también, es que, a ver, Rafael Correa radicalizó las cosas, hizo una serie de políticas, hizo una enorme inversión social y le he escuchado a cierta derecha decir y veníamos bien, éramos un país pacífico, tranquilo. A mí me parece una barbaridad, porque en medio de esa exclusión económica y social a la que nos acostumbramos a vivir, veníamos bien porque las grandes mayorías estaban invisibilizadas, no tenían proyecto económico, no tenían proyecto político y podíamos vivir con esa exclusión, esa inequidad. Lo hemos de repetir otra vez, no es dato de Ecuador, es dato de Naciones Unidas. América Latina no es la región más pobre de este planeta. África sigue siéndolo, lamentablemente, pero América Latina es la región más inequitativa de todo el planeta. Y entonces, en Ecuador pasa lo mismo. Tenemos sectores sociales y por eso esa burguesía que decía qué barbaridad, Rafael Correa nos ha radicalizado y que, no estábamos radicalizados, Ramiro, no había la inmensa mayoría excluida de casi todo, no había que hacer un esfuerzo político social y económico para intentar incorporar a esas personas ecuatorianas a los beneficios de un proyecto económico, político y social. No, pero sin duda, pues, sin duda, o sea, yo coincido contigo, ya más coincido contigo ideológico, conceptualmente, el Ecuador y América Latina tienen que eliminar la desigualdad, tienen que reducir la brecha de la pobreza, tienes que incluir en servicios básicos, salud, educación, que son responsabilidad del Estado, vivienda, el Estado tiene que encargarse de defender a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero eso es innegable, a donde yo quiero llegar, más que al hecho de la confrontación como consecuencia del modelo, es la confrontación verbal, porque bien no veníamos, Javier, el que haya dicho que veníamos bien está mal, hasta el 2007 veníamos cambiando presidentes cada 15 días, lo único que nos había dado estabilidad es la dolarización, y es lo único que nos ha dado estabilidad desde que se adoptó, es decir, desde el año 2000, el resto del Ecuador ha sido muy propenso a las crisis políticas, y claro, ¿por qué dio estabilidad Rafael Correa? Rafael Correa da estabilidad en el Ecuador política de 10 años por algunas razones, primero porque había dinero, segundo, porque implicó movilidad social, es decir, incorporó segmentos de la sociedad a la educación superior, a la docencia universitaria, a los cargos públicos que no se daba antes, que puede ser que no nos guste o no nos guste, pero se dio, tercero, porque muchos empresarios a pesar de la verborrea de Correa y su agresividad de voz, de palabra, finalmente se sentaban con él y estaban felices de que la gente va a cambiar de autos, cambiar de televisiones, cambiar de casas, vestirse mejor, lo que ocurre es que en donde el modelo del traspié, y es mi opinión, es cuando prioriza mejorar las condiciones de consumo y se olvida de que había que, ahí sí, Javier, darle un poco de rienda, hablo figurativamente, al sector empresarial ecuatoriano, que es campeón mundial para beneficiarse del Estado y salvo excepciones que las hay, campeón mundial para tener falsa empresa, te pongo un ejemplo chiquito, pero la gente nos va a entender, mi auto, mi auto tiene 10 años, me he cambiado de auto 10 años, ¿sí? se golpea, mi carro, que es un carro común y una vaca común, hoy, va mi carro al taller y le dicen no tengo el repuesto, ¿cuál es el repuesto? El repuesto es del faro delantero y la mascarilla, dime tú Javier, como un distribuidor de autos en el Ecuador no puede tener el repuesto de un faro y una mascarilla, ¿sabes qué pasa? Que no compran y no se estoquean, ¿por qué? Porque no ponen dinero en su bolsillo, me explico, tiene que ir el tipo que se choca con su dinero, pedir que se importe el repuesto, mientras tanto, durante 10 años vendieron autos como locos, no sé si me explico. Está clarito, está clarito, está clarito. Cuando yo era legislador y venían a la Comisión del Régimen Económico y me decían oye, es que cambiaron las condiciones, mi respuesta, oye, era, pero si tú no sabes que la economía tiene ciclos, ciclos de crecimiento, ciclos de decrecimiento, ¿por qué no provisionaste en la época de vacas gordas para la eventual época de vacas flacas? ¿Por qué no lo hiciste? Les decía yo a ciertos empresarios. Entonces, el correísmo, como para mí existe como un concepto, quizás no lo han desarrollado teóricamente, quizás en el tema de la propaganda extraviaron la necesidad de escribir sobre el modelo, pero habría que partirlo en dos momentos. Hasta el 2013 la gente era feliz. quizás los que no estaban de acuerdo con el modelo eran quienes estaban desplazados del modelo o quienes no habían comido del modelo. Yo era crítico del modelo y nunca comí del modelo, nunca tuve un contrato con el Estado, nunca fui abogado del Estado, ni me gusta, procuro evitarlo, pero era un crítico conceptual, ¿me explico? Mi problema no era personal, porque en la política también, Javier, hay que saber entender que las diferencias pueden ser conceptuales y no personales. después del 2013 y sobre todo a partir de la ley de plusvalía y herencia, el tema ya se vuelve un tema personal y volviéndose un tema personal, la posibilidad de la reelección de Correa, y creo que ahí él jugó mal el tema de la enmienda a la Constitución, hizo que el país se polarice al modo agresión pura. Y si a eso le sumas el hecho de que en redes, ante el silencio de los medios oficiales en el cual coincido, la gente no puede dejar de debatir y debate en redes y en redes tienes la ventaja del anonimato, de existencia de cuentas fantasma, se pueriliza la discusión política, se vuelve pueril, se vuelve vulgar, se vuelve agresiva, la gente busca el insulto y la reacción, se vuelve mórbida, para eso te pongo el ejemplo de la Presidenta de la Asamblea, es decir, a mí me causa escalofríos que la Presidenta de la Asamblea se refiera a sus colegas como hijos de... Dilo, dilo. como hijos de puta o como imbéciles, oye, en cualquier Congreso del mundo eso habría sido suficiente para decirle, señora, perdone, pero usted no habla por usted, en su casa puede hablar usted como quiera o en la calle, pero usted habla como la Presidenta de la... Ya te voy a pedir en otro contexto un pronunciamiento sobre eso porque forma parte de un bloque de esta misma conversación, Ramiro. Ok, para retomar la cosa simplemente decirte que para mí ese es el concepto del Congreso. Bueno, elementos para seguir conversando, para seguir debatiendo, ¿no? Porque también uno podría decir que la tragedia de América Latina, como no se pueden profundizar los cambios sociales con la velocidad que se deberían de hacer, como quedan intactas ciertas estructuras como las mediáticas, los cambios no llegan más profundamente. Y, claro, trabajas con lo que llamamos la llamada clase media y en el fondo también hemos acordado que la clase media es muy conservadora, se vuelve terriblemente timorata porque le costó alcanzar lo que alcanzó el auto, la casa y cualquier cosita que ahora siente, sienta que le amenaza esas pequeñas conquistas lo vuelve muy timorato y eso también es un fenómeno que valdría la pena analizar qué ha pasado en Ecuador, qué ha pasado en Argentina, qué ha pasado en el Uruguay, qué ha pasado en Bolivia, qué está pasando en todos esos proyectos de poder cuyo objetivo fundamental era la inversión social. No podemos seguir teniendo tantos pobres en nuestras sociedades. En fin, yo te quiero llevar a otro terreno que también tiene elementos filosóficos y quisiera que los desarrolles. Tú en una entrevista hablaste de este libro de franceses, yo no sé nada de francés, si hablo poquito español con el elogio de la traición. Si hablo poquito español cómo voy a saber tanto de francés, pero son tres escritores franceses, no, son dos, son dos escritores franceses, el elogio de la traición. Eso se puede prestar a muchas interpretaciones, como el famoso librito quizá más elemental que se usa en escuela, en el colegio, el de ética para Amador del filósofo Sabater, ¿no? Él es vasco, Sabater. Se puede prestar para malas interpretaciones porque hacer lo que te parece no es lo mismo que hacer lo que te dé la gana. Son dos cosas muy distintas. En el elogio de la traición, yo sí quisiera que le expliques a la gente, ¿no? ¿A dónde querías ir con este libro, con esta reflexión? El elogio de la traición porque es clave en el Ecuador aclarar eso porque estamos viviendo un momento de la traición en su máximo esplendor, la traición que ha llegado al clímax. Podemos elogiar ese tipo de traición. ¿Cuál es la traición elogiable, Ramiro? A ver, primero, el libro como tal es una belleza. Es un análisis histórico de cómo los líderes políticos que han llegado al poder bajo ciertos supuestos, una vez que llegan al poder, la coyuntura y la realidad les obliga a tomar posiciones distintas. Y a veces sobre la marcha. El ejemplo del libro es, entre otros, Felipe González, François Mitterrand, y se centra en estos dos personajes. En el caso de Felipe González, Felipe González, no te olvides tú, que viene del Partido Socialista Obrero Español, que fue uno de los pilares de la lucha contra Franco y sus postulados eran postulados radicales cuando la transición española, es decir, cuando el régimen franquista no pudo dejar a la falange el control de España una vez que murió Franco y tuvo que el rey Juan Carlos tener un aliado en la transición espectacular como fue Adolfo Suárez y abrieron a una nueva constitución y entonces irrumpieron los dedos políticos españoles. El propio Felipe González tuvo que ser después más débil, más laxo, menos pretencioso en la radicalidad de sus concepciones políticas. Lo mismo le pasó a Mitterrand. Mitterrand venía de ser un resistente de la Segunda Guerra Mundial, un miembro del Partido Socialista y cuando llegó al poder después de largas luchas políticas. Porque otra cosa que hay que entender es que al poder generalmente se llega luego de una larga carrera política. En el Ecuador estamos malacostumbrados a pensar que alguien llega caminando por la calle a su primera elección y le dan la presidencia a la República. Y ahí están las consecuencias. El propio Mitterrand tuvo que en temas relacionados con la propiedad, en temas relacionados con la educación, retroceder en los postulados radicales iniciales. Y claro, este libro te construye un razonamiento desde el punto de vista de la ciencia política, Javier, no de la experiencia política, sino de la ciencia política, y te dice que hay ocasiones en que en política tienes que traicionar y a veces traicionarte porque tienes que reformular tus planteamientos y tus postulados políticos. Pero yo te hago la reflexión siguiente. Está bien, son los casos históricos Mitterrand, Felipe González. Pero en este mismo planeta pienso en Julian Assange, pienso en Edward Snowden, dos personajes que les caen en sus manos información con la que tienen que hacer algo. Son informaciones que se convierten o que desvelan la brutal traición que ha sido el sistema planetario de la supervigilancia. Snowden trabaja, me voy a secar un poquito del sudor, Snowden trabaja para este servicio de inteligencia de los Estados Unidos, pero él no puede seguir soportando lo que ve, lo que ve, y tiene que filtrar eso que ve. Yo ahí me digo, ese trabajo político que traiciona, entre comillas, a esas instituciones, yo lo elogio. No sé si me explico lo que quiero decir. Te entiendo perfectamente. Pero no es elogiable Lenín Moreno, por ejemplo, ¿no? Estás hablando de dos cosas totalmente. Sí, de acuerdo, de acuerdo, a propósito, como para provocarte un poquito, ¿no? Claro, a ver, estás hablando de dos cosas, ¿por qué? Porque estás hablando de el tema de Snowden y de Assange, que son dos condiciones más diferentes, porque Snowden y el soldado Manning son los que proveen la información y Assange a la final lo que hace es publicar la información. Entonces, al punto que hasta ahora, hasta el momento en que hacemos esta entrevista contra Assange, no hay cargos formales en los Estados Unidos mientras tanto Snowden y Manning han sido procesados. Pero, estás hablando de un acto de traición individual en relación a la violación de la ley, en donde puede haber una justificación supralegal que te obligue como una objeción de conciencia a actuar de una manera diferente. ¿Sí? Es como los tantos alemanes que en la Segunda Guerra Mundial que no estuvieron de acuerdo con el nazismo y que evidentemente violaron leyes y se pasaron al lado de los aliados. No eran traidores. ¿Me explico? Aunque formalmente para la ley alemana podían haber sido objeto de juzgamiento por traición. Pero en el tema de Moreno y en el tema de Moreno en particular hay un acto de traición deleznable. ¿Por qué? Porque él da un postulado cierto en campaña que él va a hacer exactamente lo que el correísmo o lo que alianza país o con lo que el plan de gobierno o el librito ese que le entregaron iba a hacer. Yo no voté por Moreno. ¿Me explico? Pero los que votaron por Moreno y los que pensaron que esto era la continuación de un proceso a los dos días se dan cuenta con que el tipo dice nos hemos equivocado y vamos a hacer todo lo contrario. Esa es una traición deleznable que entra dentro del campo de la actitud de la miseria humana. Porque has engañado ¿me explico? Es como el cónyuge infiel. Ahí no hay justificación. O sea, no hay justificación ni filosófica ni política ni ética ni moral. No existe. Cuando tú te presentas ante tu cónyuge después de un acto de infidelidad sencillamente eres menos ser humano. Así de sencillo. Igual la relación entre el político y el elector. Si tú le has mentido oye, tienes que irte, tienes que decir ok señores, no están las condiciones para el país. Con un programa de gobierno que debió inscribirlo en el Consejo Nacional Electoral. Correcto. Ni Felipe González ni mi terrante en el caso del elogio de la traición les dijeron a sus electores vamos a expropiar y después no expropiaron. Me explico. Esos partieron de que tuvieron que reconsiderar sus postulados ideológicos frente a un escenario mundial y coyuntural distinto. Pero aquí estamos hablando de algo diferente completamente. Aquí Moreno en una papeleta electoral además de la mano de Glass el tipo al que en seis meses no solamente le manda a la cárcel por un proceso judicial que finalmente se define un tema de justicia. Oye cuando se va al varado se ensañan con Glass y le pasan a la cárcel de la racunga a un tipo que le cogía del brazo le abrazaba y tenían cachete con cachete los carteles electorales. Perdóname pero yo que soy un hombre de honor y un honor individual porque no pretendo ser el representante del honor colectivo que tengo una visión del honor medio medieval. O sea que puedes coger una espada y desafiar a duelo. Bueno eso es extremar un poco las circunstancias de las circunstancias es extremar un poco porque además a mis 50 años viejo ni veo la espada ni veo al tipo que está al frente ni me puedo jugar un box ni correr para perseguirle al que me robó el celular porque no me dan las rodillas. Pero bueno eres de todas maneras por principio un hombre de honor de siglos pasados. Sí señor o sea yo creo yo creo que la humanidad en cuanto en cuanto es superlativa la condición humana es en cuanto es consciente de sí misma en cuanto tiene palabra sí en cuanto tiene palabra en el momento en que la humanidad deje de ser consciente de sí misma es decir de saber que existe ¿no? y de filosofar y pensar sobre eso o deje de tener palabra entonces seríamos una especie condenada a la extinción y Moreno ha traicionado la palabra que le hizo a sus directores no a mí yo no le creí nunca pero no puedes aplaudir desde la oposición a un traidor porque ahí sí hay que hacer lo que hacían los viejos navegantes ingleses cuando encontraban barcos amotinados Javier cuando los ingleses encontraban barcos amotinados decían a ver tráiganme al capitán si era un barco español un barco francés portugués portugués y venía un gato que no tenía look del capitán entonces decían ah tú eres el capitán si eres el capitán no señor tú no eres el capitán tú eres un amotinado al palo mayor ¿sí? cuando venía el capitán del barco le decían ah tú eres el capitán eres mi cautivo voy a tomar tu barco tú te irás a Inglaterra detenido pero jamás en el mar se permitía el motín porque si tú tranzas con los amotinados en alta mar das la pauta para que tus propios marinos se amotinen esa era la máxima de los mares en el mundo y esa máxima de los mares en el mundo tiene que transmitirse también al quehacer político ¿la traición puede ser causa suficiente para revocatoria de mandato? la traición no pero el incumplimiento del plan de gobierno sí es expreso ese plan de gobierno se inscribió en el Consejo Nacional Electoral y no se ha cumplido claro por eso yo en el mes de diciembre del año anterior les decía a quienes votaron por Moreno oigan si ahora ya votaba por Moreno y me sube la gasolina y me cambia el modelo económico yo pedía la revocatoria de mandato porque ese no fue el modelo económico pero tú también has dicho que Moreno es un presidente freelance sin duda sin duda y eso a ver eso queda demostrado Javier porque tiene cuatro secretarios omnipotentes y omnipresentes pues o sea un presidente que delega por decreto la posibilidad de armar y organizar la estructura del Estado y la ejecución de las políticas públicas a sus cuatro secretarios es un presidente que gobierna freelance nomás o sea de 25 minutos o 15 minutos ¿Y qué hacemos con ese presidente freelance? Digo porque se descuidan todas las cuestiones del Estado o están manejadas esas cuestiones por personas que no están comprometidos políticamente con nada y que no ganaron una elección y que no ganaron una elección y que no sienten respecto del electorado la responsabilidad del mandatario respecto del mandante ¿Sí? Pero aquí hay una cosa que me enoja Javier creo que hay que decirla ya que estamos hablando de esto ¿Sabes lo que me enoja en esta historia? Es que Correa sabía perfectamente bien quién era Moreno y yo creo puede ser esta especulación mía que el acuerdo al final del día era mira Moreno tú eres freelance por las circunstancias que sean quédate gobernando un par de años y luego que las gobierne los dos años finales esto es especulación pura Javier no es mi o sea que tú no le crees a Correa cuando por más de diez veces ha ofrecido perdón a la sociedad ecuatoriana le ha dicho pido me perdonen porque cometí un grave error yo no conocía quién era Moreno yo puedo decirte puedo decirte que sí he podido charlar con gente cercana al proyecto que también dicen lo mismo Moreno no lo llegamos a conocer Moreno como tenía esta condición física especial no se quedaba a las grandes discusiones siempre tenía el pretexto de poder irse porque mira la condición especial que tengo y los otros se quedaban debatiendo el plan económico el plan social y Moreno nunca estaba en esas discusiones ¿puedes tú creer eso? no imposible pues eso es un cuento para niños o sea si tú vas a encargar el relevo presidencial el relevo presidencial tú tienes que asegurarte que la persona a la que le estás dando el relevo esté en condiciones de gobernar olvidémonos del tema ideológico en condiciones de gobernar y cuando te hablo de condiciones de gobernar te hablo de condiciones de estar sentado de estar activo y estar mentalmente abierto a reuniones de 8 o 10 horas mira el Ecuador está pasando por un invierno extremadamente complicado ¿no es cierto? y el presidente tiene que estar ahí con su gente porque nadie escoge un presidente para que sonríe y te cuente malos chistes ¿me explico? entonces es irresponsable por parte de Correo y del buro político país quienes hayan tomado la decisión el haber puesto a Moreno y ahora están sufriendo las consecuencias de esa decisión irresponsable el problema es que arrastraron al resto del país a esta barbaridad de una traición que linda en la bellaquería política una frase muy guayaquileña que a mí me gusta mucho que linda en la bellaquería política porque ya no sabes qué pasa Javier ya no sabes si un día se dice una cosa y otra cosa y otro día otra historia pero tú dices al resto del país ¿no crees que hay sectores que están bailando disfrutando usufructuando de estas posiciones políticas de Moreno? sin duda sin duda sin duda sin duda pero a ver el sector este sector empresarial que puso al ministro de economía y que está orientando la política económica del país y que está vendiéndote un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como que fuera que te ganaste la lotería cuando acordar con el fondo necesariamente es que tú estás llegando a terapia intensiva un acuerdo que debe de pasar por la asamblea por otro lado por disposición constitucional por disposición constitucional tiene que pasar por la asamblea tienes un grupo de gente que está regresando a los viejos a los viejos pagos tienes el MPD que está volviendo a la educación fiscal ecuatoriana mira más de edad de que nos guste o no nos guste el MPD tuvo una actitud y una actuación nefasta en la educación ecuatoriana y te voy a decir una cosa más radical y más dura para justificar el regreso de la UNE y del MPD a la educación durante los primeros años del gobierno se hablaba de que en la educación ecuatoriana se habían abusado a más de 800 menores de edad o más que era una cosa brutal que te ponía los pelos de punta se han judicializado esos casos una cosa gravísima una cosa que a ti te espeluzna oye te vendieron la idea de que la red de maestros era una horda de psicópatas violadores de niños a ese punto llegaron las enemistades políticas de 24 el veo que la CONAI ahora también está de de cachete con cachete porque le quieren entregar el edificio era una surpa que haga una universidad de los mismos entonces volvemos al país de los de los actores políticos que le van poniendo la soga al presidente para que salte según su ritmo y respetando tus visiones como creo que ha sido este ejercicio hemos intentado hacer ese ejercicio respetando las visiones aunque no las compartamos como tú no compartes las mías y me parece absolutamente legítimo la condición es el respeto y la inteligencia digo por lo menos intentar ser inteligente ¿estás feliz con el retorno de ese viejo país Ramiro? yo feliz te pregunto solo te pregunto no estoy afirmándolo yo yo estoy muy dolido muy dolido Javier porque yo le di cuatro años de mi vida al Ecuador cuatro años de mi vida y la vida se cuenta en años que no regresan cuando uno gira en cheques de vida hay que ser muy muy escueto y muy avaro porque la vida es algo muy valioso le di cuatro años de mi vida al país ¿para qué? para demostrarles que los políticos pueden ser honestos que uno puede entrar y salir de la política sin enriquecerse que uno no puede no puede quedarse eternamente en un cargo público la gente me decía ¿por qué no te realiza la asamblea? porque ya cumplí mi función tengo que ir a otra cosa tengo que regresar a mi actividad privada porque yo vivo de mi actividad privada no vivo de la política pero esto que te pongo como un paréntesis a mí me apena que esos cuatro años que le di al país hayan terminado en esto ¿me entiendes? yo enfrenté a Correa cuando Correa tenía 100 asambleístas cuando nos había ganado la presidencial con el 56.7% cuando tenía el control de los poderes ahí le enfrenté pero patearle en el suelo como le están pateando ahora están generando una cosa tenaz y es que como están acusando sin pruebas están generando algunas cosas que son complejas están generando primero el hecho de que quienes eventual y posiblemente cometieron actos de corrupción queden impunes segundo están creyendo que esto es del Ecuador de antes de 1999 donde te sigue un juicio penal y la gente se corre no, no, no los correristas han demostrado una gran valenticia en qué edad y este no es el Ecuador de 1999 donde los jueces podían hacer cualquier cosa ahora tienes la Corte Interamericana tienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces yo soy un hombre formado en el derecho Javier que creo mucho en que el Ecuador si algo le va a salvar al Ecuador es la institucionalidad y creo en la independencia de poderes y que le di cuatro años a este país para poder lograr institucionalidad pero para que eso pase Ramiro y compartir contigo esa confianza en la institucionalidad que vamos a hacer con la Asamblea cuando tienes la Presidenta que tienes hace ya un ratito en esta misma conversación lo citaste yo te pedí que lo digas no más cuando se refiere a sus colegas asambleístas y les dice perdón les dice hijos de puta y les dice imbéciles ella es la Presidenta de la Asamblea y después declara que esto es parte de su trabajo tener que negociar con la Ministra de Interior con María Paula Romo subordinando la Majestad para decir usar esas palabras tradicionales de una institución como el Poder Legislativo subordinada llamando a una Ministra a pedir instrucciones prácticamente y no pasa nada en el Ecuador Ramiro no pasa nada nos vamos a quedar cruzados de brazos no debe de irse a la casa esta señora Presidenta de la Asamblea no sé si solo a la casa a ver vamos por partes yo creo que el rasgarse las vestiduras por el tema este de que pidió instrucciones a un ministro creo que es una práctica que inició el gobierno de Correa y eso me consta Javier es decir habían ministros sobre todo en el área económica que cuando se discutían leyes económicas se trasladaban a la Asamblea y el secretario jurídico la presidencia mera casi casi daba instrucciones y dictaba cómo se debían hacer sobre todo los ajustes económicos a las leyes no me gustaba protestaba lo decía públicamente porque yo estaba consciente que cuando eso se degenere terminaba en esto entonces no me indigna tanto el hecho de que ella haya llamado a la señora Romo a decirle oiga en los términos que hayan sido trate de conseguirnos votos lo que me parece impresentable es el vocabulario el vocabulario es patibulario absolutamente e implica que evidentemente la señora Cabezas es una política de cuarto o quinta fila que llegó a la presidencia al primero llega a la asamblea ella fue la cuarta o tercera candidata en el sur de Quito creo que le faltaron unos 600 votos a Natasa Rojas para que ocupe el curul de la señora Cabezas cuando se rompe el movimiento país y se va lo mejor de país con Correa eso hay que reconocerlo son mis adversarios políticos pero intelectualmente son tipos extremadamente competentes se va lo mejor de país con Correa Moreno se queda con la mapagüera política y con la mapagüera política que es lo último que te queda para quienes no sepan la mapagüera es cuando tú haces la fritada lo que te queda al final de la paila entonces de ahí tienes que escoger y Serrano obviamente se va porque tenía que irse porque Serrano aquí en una conversación impresentable con el excontralor Poli el problema que tuvieron los morenistas o Alianza País que se quedó con Moreno es que ya no tuvieron a nadie a nadie que pudiera tener la estatura de presidente de la asamblea y tuvieron que poner lo que daba la olla y lo que daba la olla es esto entonces el problema se presenta en este momento Javier no solamente en las semanas siguientes cuando se discuta si la señora Cabeza tiene que quedarse o no en la asamblea nacional es ¿a quién le pones en la presidencia de la asamblea en mayo y cómo recuperas la credibilidad de la asamblea sobre todo en el momento en el que esa asamblea debe demostrar lo mejor de sí misma en la debate y discusión del acuerdo con el fondo de acuerdo con el fondo al que estamos volviendo y que va a tener unos costos sociales muy altos porque ya sabemos que el fondo te va a exigir una serie de ajustes en una economía que hoy está sufriendo ajustes en el precio de los servicios ya empezaron con las gasolinas los despidos los despidos se habla del achicamiento del tamaño del estado ya sabemos lo que significa el fondo está en Argentina Ramiro y tú sigues las noticias y en Argentina no están felices la situación en Argentina es extremadamente delicada sin duda al fondo monetario y es lo que deben entender las personas que escuchan esta entrevista al fondo monetario tú llegas cuando estás en terapia intensiva es el intensivista de la economía y como es el que tiene los recursos y lamentablemente sus técnicos son burócratas internacionales que no palpan no viven no miden la realidad social de cada país sino que están en su escritorio en Washington y dicen a ver los indicadores son estos son economistas y econometristas de pizarro entonces ellos lo que hacen es bajar las cifras te bajan el déficit fiscal te mejoran las condiciones macroeconómicas en cifras pero lo que yo he sostenido toda la vida es que cada técnico que en una pizarra borra un subsidio está afectando la vida de miles de ciudadanos que están en condiciones de pobreza entonces el hecho de que pero mira Javier el hecho de que los medios en vez de cuestionarse por qué llegas al acuerdo con el fondo y en vez de cuestionarte en qué condiciones el Ecuador está firmando el acuerdo con el fondo te aplauden y te dicen el fondo nos va a salvar el fondo nos va a ayudar el fondo cree en el modelo económico del Ecuador Javier pero por Dios si el fondo no está para creer en nada el fondo está para decir señor usted está con taquicardia está medio infartado venga le voy a poner le voy a entubar para salvarlo o usted o usted está en riesgo pero está en riesgo porque su situación económica va me dice que no va a poder pagar la deuda externa así que yo voy a tener que hacer cosas para que usted pueda pagar la deuda externa esos recursos que nos va a dar van a ser invertidos fundamentalmente en el pago de la deuda externa y tú has dicho otra cosa que yo lo anoté la política es la lógica de la economía podría yo decir que entonces tú tienes el concepto de que toda economía es política no hay manera de escapar de eso entonces si la economía tiene los síntomas que hoy tiene ¿qué podemos esperar de la política? es que la política es la que se degenera y se descompone y es la que se va llevando en el camino a la estabilidad económica o sea ¿a dónde quiero llegar con esto? quiero llegar a lo siguiente mira cuando el fondo monetario te dice despídame 20 mil servidores públicos el fondo monetario el técnico del fondo que te das te está dando esta instrucción es lo que quiere es cuadrar una cifra claro pero esas 20 mil familias que se quedan en la calle a la par no tienen ninguna compensación o sea si esas familias tienen deudas con la banca por ejemplo el banco le golpea la puerta al final del mes y le dice vea señor págueme lo que usted me debe y lo hace con razón pero el tipo dice vea señor me acabo de quedar sin trabajo no importa usted me va a pagar intereses me explico entonces no hay ninguna compensación social a una medida de ajuste y eso es lo que debe tratar la asamblea cuando conozca el acuerdo con el fondo ahora en el tema de la deuda mira vendieron bonos a una tasa de interés del 10 punto y pico por ciento y tres semanas después anunciaron el acuerdo con el fondo lo que obviamente en términos financieros internacionales hace que baje tu riesgo país si se demoraban tres semanas a lo mejor la última colocación de bonos no era el 10 y pico sino era el 7 y pico claro alguien ahí está muy contento por haber comprado bonos del ecuador en esas cosas no olvidemos Ramiro que hay tenedores de la deuda externa ecuatoriana ecuatorianos también que se benefician con esas políticas sin duda y volviendo al tema de los que el fondo no necesariamente te vende felicidad el ministro de hidrocarburos anuncia hace un par de semanas que el ecuador va a entrar a remediar las zonas del oriente ecuatoriano las zonas amazónicas no les gustan las de las provincias amazónicas que les digan oriental las zonas amazónicas afectadas por la Chevron ¿sí? ¿por qué? porque yo creo también es especulación Javier porque no tenemos el texto yo creo que una de las cosas que le pidió el fondo al ecuador es resuélvame el tema de la Chevron no solo el fondo se lo pidió el señor Mike Pence el vicepresidente de Estados Unidos cuando vino al ecuador hace algunos meses no muchos y yo también estoy convencido que entre las cosas que habló con el señor Moreno fue el tema de la Chevron creo que el tema de Venezuela fue hablado en esas conversaciones creo que el tema Assange porque los estadounidenses han dicho y no lo han ocultado le queremos poner la mano a Assange no le van a perdonar las filtraciones que hay que aclarar la gente a veces califica a Assange como un hacker no es un hacker Assange Assange es un periodista que recibe las filtraciones y las publica lo que pasa es que luego los grandes medios también hicieron lo que les dio la gana con esas filtraciones tenemos que ir terminando Ramiro y siempre agradeciéndote esa predisposición y recibirnos a través de esta llamada supongo que no tienes dinero en paraísos fiscales a ver mira yo soy un profesional que disfruto del éxito profesional que pago impuestos que disfruto además que el Ecuador crezca y que creo en la economía ecuatoriana y que he creído siempre en generar empleo en el Ecuador entonces no tengo dinero en paraísos fiscales no tengo empresas offshore si tuviera necesidad de hacerlo lo harían porque no satanito si no no pero ahí ahí permíteme discutirlo porque lo harías a pesar de que esos impuestos que no se pagan reducirían el monto de la inversión social inversión social que tanta población en países como el nuestro está necesitando a ver pero es que hay que hay que entender Javier por qué la gente recurre a las empresas offshore el que recurre el que recurre a empresas offshore en paraísos fiscales para evadir impuestos es un pendejo ¿por qué es un pendejo? porque es un pendejo que está no es un empresario real es un tipo que está queriendo reducir sus impuestos cero responsabilidad social cero necesidad de generar empleo un pendejo ¿sí? el que tiene necesidad de crear empresas offshore para poder tener actividades en comercio internacional y terminar tributando en el país A en el país B o en el país C y genera empleo en el país A en el país B o en el país C es un tipo que usa un mecanismo legítimo y te digo una cosa más cuando el Ecuador deje de ser petrolero cuando se acabe la última gota del último posto ecuatoriano los ecuatorianos vamos a tener que inventarnos una forma para poder generar recursos y una de ellas es vender servicios financieros no te digo transformarnos en un paraíso fiscal te digo entrar en la dinámica de las finanzas internacionales entonces hay que diferenciar el empresario el empresario y el y el y el y el y el emprendedor que tiene necesidad de tener una empresa afuera para hacer comercio exterior legítimo y pagar impuestos perfectos el perejo el pobre diablo el papanatas que tiene una empresa offshore para que no le con el miedo de que en su país le quiten la vaina o que o para evitar pagar impuestos es igual que el empresario que en el Ecuador no en el Ecuador en el Ecuador en el ejercicio económico se compra un Audi para andar en el Audi y cargarle al gasto de la empresa y deducir del impuesto a la renta y deducir de la utilidad a sus trabajadores es pendejo es pendejo nacional o pendejo universal pero también porque quiere llevar ese dinero al paraíso fiscal porque probablemente ese dinero ha sido mal habido y tiene que seguir ocultándolo yo tengo esa sensación porque quiero preguntarte que opinas de esos fondos INA que involucran directamente al presidente Moreno a ver quiero hablar específicamente del tema de los fondos INA mira Moreno desde el año 2007 que es el vicepresidente de la República es cuestión de sumarle los sueldos no más porque él como funcionario público estaba obligado a ganar eso y no otra cosa por eso es que no se puede vivir de la política quienes hacemos política honesta tenemos que regresar a nuestras actividades personales y profesionales porque la política te paga un sueldo de cuatro mil dólares que es un buen sueldo es un buen sueldo cuando eres muchacho cuando vienes con la vida caminada de pronto estás pensando en ahorros y la política no te permite ahorrar la política limpia entonces hay que decirle a Moreno sencillamente a ver don Moreno sumemos sus sueldos y dígame de dónde fue a comprar el departamento en Barcelona no en en Alicante en Alicante en Alicante en Alicante correcto entonces sumemos sus sueldos veamos que alcanza ¿sí? indíquenos si usted trabajó en otra cosa y comparen la situación económica de Moreno del dos mil diecinueve a la situación económica de Moreno del dos mil seis porque lo que sí es imperdonable Javier es que el ciudadano que decide prestar el servicio público de la política termine con un patrimonio tres veces mayor después de que termine el servicio público porque eso te digo por experiencia personal es imposible no hay como lícitamente no hay como pero ¿calculas que es tres veces mayor no más o puede ser mucho más? puede ser mucho más aquí estamos también supeditados a la información que se filtra en redes o a lo que buenamente está haciendo público el legislador este Erróni pero una una investigación más seria más formal de los aparatos competentes del estado nos pueden decir que es más pueden decir que esté bien puede decir que esté mal pero necesitamos una investigación formal ahora si el contralor que fue designado por un cabo de la policía posesionado por un cabo de la policía que no puede exhibir ni siquiera su acción de personal en la que le designan como contralor si el fiscal en funciones no fue posesionado por la asamblea si no puede exhibir el documento de posesión de la asamblea cuando les plantean la investigación de los fondos de esta compañía INA y del presidente Moreno dicen no podemos investigar eso oye eso es impresentable como es impresentable lo de la presidenta de la asamblea que bloquea la posibilidad de una investigación del poder legislativo el poder absolutamente presentable el poder legislativo entre otras cosas tiene la obligación de fiscalizar correctísimo correctísimo es fiscalizar y legislar así es bloquea la posibilidad de fiscalizar está incumpliendo gravemente sus funciones con presidenta ronny aliaga ha hecho algunas investigaciones y tú lo sabes crees que el bloqueo va a ser posible desbloquearlo de alguna manera y podamos enterarnos todos de lo que verdaderamente ha pasado yo no tengo la menor duda yo no tengo la menor duda yo creo que el ecuador tarde o temprano saldrá de esta trampa y cuando salga de esta trampa pasarán dos cosas mi querido Javier pagarán su culpa los traidores como dice una vieja canción de Pablo Milanés volveré a pisar las calles nuevamente de Santiago en San Cretano terrible momento de la historia de la humanidad ¿no? porque sí porque es todo ese momento de la brutal violación a los derechos humanos en el cono correcto pagarán su culpa los traidores y la segunda cosa que pasarán es que purgarán sus penas los corruptos pasó una moto pitando que parece ser que enviada por alguien pero y no te escuché al final purgarán su pena los corruptos créeme eso va a pasar tengan la bandera que tengan porque lo que sí no va a permitir el pueblo ecuatoriano es que le chanten el ajuste y que cuatro vivarachos después de esto vayan a tomar el sol en una playa eso no va a pasar el pueblo ecuatoriano es tolerante es muy tolerante es medio laxo a veces a veces coge la luz del poste a veces se atrasan el pago de las de las de los servicios el pueblo ecuatoriano es especial es ingenuo es sencillo pero el pueblo ecuatoriano como todo pueblo en el mundo Javier no tolera no tolera que le vean como bestia de carga mientras otros se llevan los recursos que son de todos déjame decirte quiero enfatizar esto último que has dicho del pueblo ecuatoriano no va a tolerar esa esa burla pero más claramente dentro de ese pueblo ecuatoriano creo que ha sido el pueblo quiteño el que más se movió políticamente cuando debió hacerlo ¿no? ahí están frescos los casos de Bucarán Maguad Lucio Lucio Gutiérrez y aunque no quiero trampearte no lo voy a hacer porque tienes un origen político en suma también ¿no te parece que los años como alcalde del señor Rodas han adormecido al pueblo quiteño le han quitado esperanzas al pueblo quiteño lo ha desmotivado al pueblo quiteño? no no yo creo que yo creo que aquí hay que saberle yo Quito es mi ciudad amo la ciudad trato de entender a su gente Quito fue muy militante y muy activo en el tema de la ley de plusvalía y las herencias y no te olvides que eso lo obligó al presidente Correa a retirar el proyecto lo que pasa es que hay que encontrar la vibración de onda en la que se en la que se calibra el corazón del verdadero pueblo quiteño ojo las personas que salen a la calle de la Chiris de la avenida de los Chiris de las Naciones Unidas a de Loyal Faro que son 5 mil personas yo les quiero mucho son personas extremadamente respetables pero son una una expresión medio fashion de una clase media quiteña que tiene acogido el gusto de tomarse selfies y de opinar en política y de pretender que haya actividad carretera cuando no hay Quito se ha movilizado mi querido Javier cuando se movilizan las centrales sindicales cuando se movilizan los sectores los colectivos organizados todos somos las ciudades las ciudades una y muchas el sentir de los quiteños es uno y muchos yo les quiero a los unos y les quiero a los otros espero que unos y otros me respeten aunque no me quieran pero lo que si te digo es no hay que pedirle a Quito que salga una explosión en contra de Moreno eso no va a ocurrir lo que va a ocurrir es que probablemente toma nota de lo que te estoy diciendo y del día probablemente el 24 de marzo el día de las elecciones ese partido que lograron los corredistas de armar a última hora el de la lista 5 tenga una votación ponderada ponderada tomando en cuenta que lanzan candidatos en 10 provincias tenga una votación ponderada del 30% o sea no es una media es ponderada ponderada exactamente tomando en cuenta en que provincias están del 30% eso pone hace que Correa ponga el candidato de segunda vuelta en las elecciones del 2021 o en elecciones anticipadas muerte cruzada candidato de segunda vuelta y la segunda cosa que va a pasar es que si en el Ecuador el ajuste golpea directamente a las familias ecuatorianas más vulnerables no solamente la ciudad de Quito si la ciudad de Quito posee la más cercana a los símbolos del poder pero no solamente la ciudad de Quito va a manifestar su rechazo te voy a decir finalmente una frase que me dijo un amigo banquero que no es malo ser banquero tampoco a quien solo para matizar dime con quien andas y te diré quien eres si parece ser un banquero bueno a quien jamás le pedí un aporte de campaña nunca a pesar de que es mi amigo a quien jamás visité en sus oficinas a pesar de que él me ha visitado en las mías para pedirme consejo y opinión pero él me decía una cosa que yo suelo repetir porque es una frase muy sabia él me decía mira Rami si hay una una crisis económica en el ecuador que ponga en riesgo en realmente la estabilidad de la dolarización y la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano si algo aprendimos del 99 es que irán el pueblo por nosotros y nos matará estábamos hablando figurativa y simbólicamente y así que debe entenderse lo que estoy diciendo y nosotros no veremos decía mi amigo banquero y nosotros no veremos cuando después les vayan a matar a ustedes y se referir a los políticos y no habrá diferencia de si tienen camisa verde camisa azul camisa amarilla porque lo que no se puede lo que el ecuador no va a tolerar después del 99 es volver al 99 a que te roben el dinero a que se lleven a que se lleven tu futuro te roben tus esperanzas y los políticos crean que no se van a salir con la suya eso no va a pasar como tampoco puedan salirse con la suya ni los empresarios ni los financiistas ¿me entiendes? entonces yo creo que esto dicho no por mí no por un político no por un amigo banquero y por un amigo banquero te repito a quien nos juntó una conversación no una petición ¿y qué opinas de Julio César Trujillo? a la luz del rol que ha cumplido en ese consejo transitorio y que hoy quieren hacer cambios una vez convocadas las elecciones quieren hacer cambios limitar las funciones del consejo de participación ciudadana que ya no sea el consejo el que elige el que elige a los altos funcionarios del estado sino que nuevamente sea la asamblea ¿qué opinas de Julio César Trujillo? puede ser que haya sido tu profesor quizá no, no fue mi profesor fue profesor en la facultad de derecho laboral pero yo tomé con otro profesor le conozco le conozco al doctor Trujillo hemos coincidido en algunos medios de comunicación pero te voy a dar mi opinión yo creo que el doctor Trujillo en este momento es el es la pieza útil la marioneta útil de un grupo de gente que mueve los hilos del poder para trastocarlo todo y aupados en la edad del doctor Trujillo en el prestigio que tuvo y subrayo el tiempo verbal en el que estoy conjugando el verbo tener pasado pasado y que probablemente ya cuando la historia se enfríe el balance nos diga que la gran lección de esto ya desde lo desde lo vivencial es que hay que llegar a viejo mi querido Javier con alto sentido del decoro personal si tú llegas a viejo sin sentido del decoro personal y te prestas a cualquier cosa entonces has echado por la borra todos tus años de honor no habría valido la pena llegar a viejo no señor no quiero llegar así bueno Ramiro agradecerte por todo este tiempo dedicado y desearte suerte en el próximo partido de la liga deportiva universitaria a ver te mando un abrazo muy fuerte les agradezco por el espacio espero que esto salga bien un saludo a los que nos lean y un abrazo un apapacho a los que nos insulten también porque así son las redes ahí va mi apapacho les quiero mucho y mi relación con la liga es una relación que terminará el día en que me muera aunque la liga sea el más difícil de mis amores te reitero Ramiro el agradecimiento Ramiro Aguilar él en la ciudad de Quito nosotros en alguna parte de la costa ecuatoriana es todo por esta entrega de palabra suelta en colectivos por suerte de vuelta a la plataforma siempre al final a usted le agradecemos la compañía pásenla bien y y y y y y